¡Es increíble! Son los mismos de siempre y valen bastante la pena Por si alguien se lo estaba preguntando Entonces esas gemitas que han ganado de maestría O lo que sea, inviértelas ahí porque valen bastante la pena Si a las 15 victorias Si a las 10, 11 por lo menos Al cofrecito este, yo creo que también te renta Entonces dicho esto chavales Vamos con los mazos Que el primer mazo que les voy a traer que les va a ir súper bien Es este de aquí Seguro que estabais esperando un noble Junto con ese fantasma real, la reina arquera El cazador y el pescador No puede pasar ningún sabueso Con rayo y estas dos cartas Vamos, es que ni de broma Y el noble junto con el rayo La verdad, si juegas bien O incluso jugando mal Puedes ganar con el mazo Porque la verdad es increíble O sea, en el sentido de que Metes unos ataques y un todo Que es que no es ni medio normal Entonces vamos con la primera partidita del torneo mundial Vamos a esperar un poquito A ver que hace el rival Y como ven nos tira una mosquetera Tiramos un pescador A mi pescador siempre sigue en mis cartas favoritas La verdad me encanta demasiado Entonces vamos a tirar un fantasmita por la parte de aquí Para que vaya yendo por otro lado Mira, nos viene bien Porque ahora se va a enfrentar junto con la princesa Vamos a dejar que golpe un poco ¿Vale? Para así nosotros al menos atacar Aunque sea un poquillo Nos tira una pandilla Que no le va a servir de mucho Sinceramente Porque igualmente Ese fantasma va a conseguir matar eso Ahí salta el espiritillo Y como veis Miren el pedazo de daño Que acaba de hacer la torre Simplemente Con un solo noble Entonces Tronquitos que oye También cabe destacar Que el mazo va muy bien Contra los bits Y cosas por el estilo Porque tienes tronco Tienes ese fantasma Que complica bastante las cosas Y madre mía Tú le dio Le dio potra invisibilidad Yo pensé que no le daría tiempo Ni de broma Pero bueno Recuerden eso Ay mi madre Que el rival Ya empieza aquí Con los élites Y todo eso Vamos a tirar esto aquí Aquí tiramos un espiritillo Y aparte un tronco Que hasta una princesa pillará Mira, mira, mira Uy, uy Pensé que tiraría a la princesa Justo en el puente Y pillaría el tronco Que pena Entonces Vamos a esperar un poquito Esa pandilla por el otro lado Vamos a conseguir pararla Y la verdad Aunque hayamos conseguido una torre El rival no juega tan mal En el sentido de que Sabe como tirar las cartas En un lado o en otro Eso sí Defender la verdad No se ha visto ningún tutorial Pero atacando La verdad No lo está haciendo para nada mal Entonces Ahora esperamos Fantasmita Detrás tiramos el noble Y la verdad Es un mazo Bastante bueno Contra ese tipo de cosas Además la reina arquera Si no te traen rayos Es que se complica demasiado Las cosas Vamos a esperar Al menos a que haga La invisibilidad Que pues no la hizo Y ahí nos hace Mucho, mucho daño A ver No pasa nada Todavía Todavía le tenemos Una torre tumbada La otra 1700 Pero es que no está jugando Para nada mal Entonces Ahí va el fantasmita Y aparte Vamos a tirar nosotros Un noble por la parte de aquí Que como veis Va a empezar a pegar Podría ser un prey de pandilla Ahí pero me Da pereza Y entonces A ver La princesa esta Tenemos que mandarla A mimir Sobre todo Cuanto antes Y por cierto A la reina arquera También la vamos a mandar Uy La reina arquera Sobrevivió de milagro Entonces Es un mazo Que contra cementerios Incluso Va bastante bien No diría que va mal Ni nada por el estilo La verdad Que cementerios Os vais a encontrar un montón Chicos O sea El cementerio Es muy meta Así que Yo que ustedes Tendría un poquito de cuidado También con esas lápidas Y todo eso No lleven mazos Que sean débiles Por ejemplo A lo mejor un bridge pump Si pensé Uso bridge pump Pero dije Nah Es que hay tantas lápidas Que el ariete Es que no puede hacer Prácticamente nada Entonces bueno Tiramos esto por la parte de aquí Tiramos espiritillo Para desviar el último mirro Y aparte tiramos un tronquito aquí Para que solo lleguen a pegar uno Porque tiramos el eso tarde Y bueno Es lo que tiene Como veis Un mazo que va bastante Pero bastante bien Vamos con el segundo Y como no Un mazo de excavadora Había que jugarlo chicos La excavadora del cementerio Es lo que más se está usando últimamente Así que Había que jugarlo Excavadora con rompemuros Que ojo Si queréis jugar un ciclo de excavadora Simplemente Puedes cambiar esos rompemuros Por un tronco Y les va a ir También bastante bien Con la torna infierno Pasos a hueso Esos golem Esos gigantes Y todo lo demás El bombardero Valkyria Guardias Es un mazo full defensivo Que si tú consigues Defender bien con el mazo Es que prácticamente Nada puede pasar Excepto ballesta Diría yo Que la ballesta Se te hace un poquito complicado Pero puede jugar bien Y ganarle Entonces empezamos Con el espíritu de fuego por aquí Y como veis Ya están viniendo Con muchos logbeys Que incluso no teniendo tronco El mazo va bastante Pero bastante bien Contra esos logbeys Vale Tiramos rompemuros Por la derecha Por el otro lado Van los guardias Y nos tira incluso Una bolita de nieve Que bueno La princesa Tampoco es que vaya a ser demasiado Y ya le dejamos la torre A 2600 Recuerden El protip Vale Como parar Un barril de duendes Vale Con Con la valquiria Ahora mismo no poder hacerlo Pero es tirando la valquiria Aquí Bastante temprano Vale Pero es tirándolo De esa manera Y no llega Entonces tiramos escabadora Por la parte de aquí Junto con espiritillo Y aparte Vamos a tirar también Unos rompemuros Como veis Estamos tirando Un montón de cosas Pero más que justificado Porque vamos a hacer Una de Madre mía Tú El daño que le acabamos De hacer al rival Pobrecito Tiramos aquí el bombardero Esperamos un poquito Y aquí vamos a tirar Y aquí vamos a tirar La valquiria Nos va a hacer mucho daño Ese barrilcito Ese barrilcito De duendes Pero bueno Es lo que tiene Tiramos unos guardias Rápido Pero a ver Es lo que tiene También haber hecho Un montón de daño Nosotros Si hubiésemos tirado Más el exil Lo que os vamos a parar Que también In extremis Siempre se puede usar Esas bolas de fuego Chicos Y de verdad Vale muchísimo la pena Tirar la bola de fuego Al barril Para que no te hagan 2000 de daño Como me acaban de hacer A mi la verdad Entonces paramos bien Ese príncipe oscuro Y aquí Yo si esperaría un poco Vale Después veréis El protip de la valquiria Intentaré reservar la patal Es complicado Porque tiene cañón Y bastantes cosas Entonces bueno Tiramos unas cadenas Donde es a la parte de atrás Esperamos 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 No vamos a tirar Rompemuros Vale Porque el rival Tiene ese Vale vamos a tirar El torno infernal aquí Porque el rival Tiene esa bola de nieve Y una princesa Junto con bola de nieve Lo hubiese mandado A mimir la verdad Entonces esperamos un poquito Como veis Vamos a tirar un bombardero Por la parte de aquí Para que le pegue A esa princesa Y después le pegue Al cañoncito Que yo creo que Ni hacía falta Prácticamente Hemos de experiencia Al bombardero Pero bueno Tiramos rompemuros Por la parte de acá Y aparte Vamos a tirar Una bolita de fuego Eso si Vamos a estar esperando Un poquito A lo que viene siendo Ese barrilcito de duendes Haciendo así Y vamos a tirar El torno infernal Por la parte de acá Vamos a tirar Rompemuros Por la parte de aquí Estoy reservando La valquiria Solo para que lo vean Agüita altitocana Nah Aquí ya si no la puedo reservar Ni de broma Entonces tiramos Valquiria por la parte de acá Como veis La valquiria Mátala al cañón Y después a la princesita Y si no lo hace Pues tiramos Bolita de fuego aquí Y ya estaría la cosa Entonces conseguimos Parar eso perfectamente Tiramos unas cabras Dondes a la parte de atrás Y con la misma Guardias aquí Y rompemuros al ponte Los guardias ahí Son muy buena opción ¿Vale? Porque solo consiguen Pegar una vez a torre ¿Vale? Entonces ahí llegan Los rompemuros Y como veis Contra los veis A ver Hay que jugarlo bien Porque como veis En algunos momentos Hemos estado complicados Esos puses a doble línea Y demás Son un poquito molestos Pero igualmente Si lo hacéis bien Tal el protil De la valquiria Es que cuando te tiran El barril La tiras justo aquí Y consigues parar Todo perfectamente ¿Vale? Entonces GG Hemos ganado Incluso sin tener tronco Veis que va bastante bien Y hoy amanecimos Medio traviesos Porque también vamos a jugar Un pedazo de chispitas Junto con el caballero dorado También la broja madre El mini peca La broja madre Es simplemente como Para snipear un poquito Lo que vienen siendo Esos cementerios Que ya sabéis Que están por todos lados Esbirros y broja madre Defienden muy bien Las cosas aéreas El chispitas Es que es un auténtico espectáculo Y mago eléctrico No hay tanto Igual con mago eléctrico Tampoco es que sea Tanto problema Porque junto que vas Con el mini peca Bueno La estrategia del chispitas Para que ganes todas las partidas Espera No es broma Esperas a ver si tira alguna carta Si no tira nada Pues tú tiras tus chispitas Desde la parte de detrás ¿Vale? Entonces Esperamos un poquito Esperamos Esperamos El rival no nos tira nada Bueno ahora nos tira una bandida Que nosotros tiramos mini peca Y basta que diga Que no hay magos eléctricos Para que vengan con mago eléctrico Es que Es que es increíble Es que no me lo crean Verdad Basta que diga Que no hay magos eléctricos Para que Clash Royale Diga Canario Capaz de decir ¿Sabes? No sé Un poco random Pero bueno Consigue pegar eso Y aquí por ejemplo Yo lo que haría Esa monta carnera La dejaría No es broma O sea Yo le diría Monta carnera Sí Tú pega lo que tú quieras Pero yo soy jugador Medio de golem Entonces No defiendo absolutamente nada Tiro esto Lo tiro con furia Y es torre Entonces Ahí tira Rayo Descarga Mago eléctrico Yo me levanto y me voy Chicos Yo no sé Yo juego chispitas Y es que me llevan de todo Madre mía Del amor hermoso Os lo digo Completamente en serio O sea ¿Qué? Vale Vamos a esperar Como veis El mini peca llega Y por lo menos Dos golpitos Se lleva Pero Rayo Descarga Mago eléctrico O sea A este no le gustan los chispitas Lo acabo de dar cuenta Pero ¿Por qué me tocas contra ti Cuando juego chispitas? Flipando Me acabo De quedar Flipando Eso sí No pasa absolutamente nada Porque ya tenemos una torre conseguida Otra torre A mil A mil quinientos Entonces Bueno La situación no es tan mala Es decir Si conseguimos defender bien Sobre todo Con el mini peca en ciclo Y todo eso Vamos a estar bastante Guay Vamos a tirar esto aquí También vamos a tener La bruja madre Que no pegue más Que no pegue más Vale bien No consigue pegar más Yo esta partida Yo ya tengo claro Que voy a ir un poquito A la defensiva ¿Sabes? Entonces Vamos a esperar un poquito Vamos a tirar una habilidad Al menos para pegar un golpe A la torre Y oye pues Algo es algo ¿Sabes? Tiramos chispitas por la parte de aquí Y sobre todo Lo bueno Es que el mago eléctrico Va a morir primero Entonces hacemos así Tiramos descarga Para que no le pegue Y el chispitas Pega ahí Perfecto Aquí tiramos mini peca Que el mini peca Nos va a ayudar con todo Y como veis Ahí tira la descarga ¡Hala! Y pegó a torre ¡Aaah! Tengo miedo Vale, vale No pasa nada No pasa nada Tiramos esto por la parte de aquí Como veis El golden knight Salta a la torre Y ¡Uuuu! El daño que voy a hacer ¡Vamos chispitas! ¡Vamos chispitas! ¡Vamos! A ver Ese chispitas Bueno Ahora mismo no Iba a decir Debería pegar la torre Pero ahora mismo no tiene pinta Tiramos descarga por la parte de aquí Como veis El chispitas todavía sigue vivo ¡Bum! Ese sí es mi niño Entonces Con la monta de caneras por el otro lado Porque tú y yo sabemos Que una monta de caneras va a caer aquí No es que ese se veía venir Entonces tiramos caballero dorado Tiramos esto Tiramos furia Y si le podemos tirar un chispitas en la cara Yo se lo tiraba Entonces No consigue esa torre Y no está mal Palmachas que no vino Pero hombre Descarga rayos Majo eléctrico Esto tiene que ser una broma Justo cuando juego chispitas Pero como habéis visto El mazo igualmente va bien Lo único Eso Contra cementerios Y toda la bruja madre Creando porquitos Está bastante bien Siguiente mazo Gigante cementerio Con reinita arquera Príncipe oscuro Este es probablemente el que yo juegue Me encantan este tipo de tornos mundiales De verdad Súper bueno Con éxito de esqueletos Esbirro Va bien contra aire Va bien terrestre Lo único que se te puede llegar A complicar un poco Muchas veces puede llegar A ser esos gigantes eléctricos Que ya ni se ven Pero Y las torres infiernos Pero tienes que jugar bien Con un esbirro en medio O simplemente no usar el gigante ¿Vale? Eso sí les digo Los gigantes eléctricos Ya puedes jugar Como mejor contra ellos Porque aguanta mucho menos Y la verdad es una carta Que está bastante débil Entonces Bueno Ahí van los esqueletillos Como veis Montonazo de esqueletos Y ahora probablemente Dentro de poco Tire la habilidad Con el caballero dorado Como veis Tira ahí la habilidad Pero sinceramente Tampoco le ha servido mucho Entonces Tiramos esto por la parte de aquí Y aparte Tiramos un príncipe oscuro Por la parte de acá Nos tira el recolector Que les voy a enseñar Un protip ¿Vale? Cómo matar recolector Cuando estás jugando Prácticamente sin hechizo Tú llegas aquí Y esto es fácil Tú tiras un cementerio Así No vas a activar torre Le obligas al rival a defender Y entonces Bueno Vienen los esqueletos Y así paras perfectamente Puede tirarte un barril de bárbaros Puede tirarte lo que quiera Que igualmente El recolector se lo come O sea Entonces Si os tira un recolector De esa manera Y tenéis cementerio O en protip El hecho de tirar el cementerio De esa manera Porque es que no lo va a poder parar Porque salen alrededor No puedes tirar cosas detrás Y al lado del recolector Que por eso les digo Que es como Tan bueno Esa estrategia En ese sentido Porque Fíjense en el recolector ¿Vale? El recolector Solo puede tirar cosas En la parte de su De la derecha Y la de abajo La de izquierda Y la del fondo El rival no puede tirar Absolutamente nada ¿Entendéis? Porque está el recolector Entonces los esqueletos Que se dan por ahí Son imparables Por decirlo de alguna manera Ya le hemos hecho Dos coronitas Es que rapidísimo Encima Entonces ¿Qué es lo que pasa Cuando te viene un trío Mosqueteras Y te saca el exil Primero Por las dos mosqueteras Siempre la reinita arquera ¿Vale? Siempre Tiramos la reina arquera Por la parte de aquí Aquí Le echamos todo Para la parte de atrás Y tiramos al príncipe oscuro De manera Que pega a los tres Como veis Acá ha conseguido pegar a los tres Y sobre todo Lo que también hemos conseguido Es A ver No Todavía no muere la mosquetera Sobre todo Las dos Las dos mosqueteras Con la reina Que como veis Has definido muy bien Y si tienes príncipe oscuro Dejar que avance Tirar el príncipe oscuro Y le pega a las tres tropas A la vez Iba a tirar la invisibilidad Pero la verdad Estaba más dormido Que yo que sé el que Y yo creo que el rival Ya ni siquiera va a defender Ahí esos esqueletos Porque la verdad Con su torre a dos mil No consigo ninguna torre Ahora Si a menos hubiese Conciido una torre Hubiese tenido posibilidades Bueno Como veis Otro mazo Va bastante bien Y ojo El protip De lo del cementerio Está bastante Bastante bien Que mucha gente No lo hace Y esto es algo Que se hacía mucho antes Es decir Hace años En otras metas Y demás Y ahora No lo veo nunca Ahora que se está usando Otra vez el recolector No veo que nadie usa Ese cementerio Y es muy bueno Porque de verdad Es imparable Porque claro Es lo que digo El recolector Tú lo tiras en la esquina Y solo por dos lados Puedes tirar cartas Por los otros dos No puedes tirar nada Con mucho un tronco O algo así Entonces los esqueletos Que salgan ahí Son muy difícil De parar Y claro Cuanto más tires el cementerio Como esquinado Es decir Que haya poco área Más van a salir Al lado de los esqueletos Entonces súper bien También se usaba Para conseguir matar Esas chozas de bárbaros Que tiraban Y todo eso Dicho esto Dicho esto chavales Espero que os guste Lo más Ya sabéis Dejar un like Suscribir Todo lo que queráis Y nos vemos En la próxima Adiós Música Música